de la Secretaría de Gobernación Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de Chenalo, estamos en la cabecera municipal, justo a un costado de la presidencia municipal, aquí donde básicamente se congrega en estos momentos autoridades de todos los niveles, está desde la Secretaría de Gobernación, la Secretaría General de Gobierno, se encuentran reunidos para encabezar un posible acto de ingreso a Santa Marta Chenalo. Les voy a dejar con estas imágenes, les voy a ir narrando, ya se encuentra aquí justo en el centro, se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, se encuentra la Guardia Nacional y aquí básicamente allá en el fondo lo que podemos apreciar es que hay diferentes funcionarios en de gobierno quienes ya se están preparando para un posible ingreso a la comunidad de Santa Marta y sus veintiún parajes y qué es lo que está ocurriendo en el municipio de Chenaló, déjame déjeme ponerle un contexto, hay dos disputas territoriales, de qué se tratan estas disputas territoriales en Chenaló, una con el municipio del Dama que básicamente podríamos decir que en estos momentos está frenada, por otra parte hay otra disputa de que hace algunos años con el municipio de Chalchihuitán por el la apropiación de veintidós hectáreas, lo cual ya lo había ganado el municipio de Chenaló, sin embargo, sin embargo ahora son entre los mismos habitantes del municipio de Chenaló quienes están disputando estas veintidós hectáreas y por lo cual, por lo cual podría haber al menos veinte personas muertas, es lo que nos reportaban ayer defensores de los derechos humanos cuando tuvimos la oportunidad de ingresar a una de las comunidades donde se encuentran personas desplazadas, un grupo armado, un grupo fuertemente armado, ha comenzado a detonar en contra de personas que habitan la comunidad de Santa Marta y sus veintiún ejidos y ha provocado que básicamente todas estas personas ya estén desplazadas. Hasta ayer las cifras que eran ciento treinta familias, pudimos saber a muchísimas personas, incluso mujeres embarazadas, niñas que tuvieron que refugiarse en las montañas, hay mucha gente todavía refugiada en las en las montañas y que por lo mismo, por lo mismo tuvieron que dormir en básicamente a las orillas de un cerro, hay también gente que está desplazada en los municipios de Mitontic, de San Andrés, La Raínsa, aquí mismo en la cabecera municipal de Chenaló, hay personas desplazadas. Hoy lo que estamos apreciando es este operativo que posiblemente vaya a desarrollar diferentes niveles de seguridad de gobierno para poder ingresar a la comunidad de Santa Marta y sus veintiún ejidos. Ahorita lo que estamos apreciando es esta movilización que está desarrollándose al frente de la presidencia municipal de Chenaló. Insisto, ayer de acuerdo con las versiones que nos daban defensores de derechos humanos es que aproximadamente pudiera haber, pudiera haber una cantidad de veinte personas fallecidas en la comunidad de Santa Marta, donde todavía no se ha ingresado y que comenzó estos actos, estos crímenes, el veintinueve de septiembre. Estamos hablando de que hoy se cumplen ocho días de estos crímenes, donde también hay aproximadamente veinte casas quemadas. Y ojo aquí, con este dato que nos daba uno de los defensores de derechos humanos, de que existe la posibilidad de que haya una familia que haya sido masacrada. Hay unas imágenes bastante fuertes, que por supuesto no les podemos compartir por dignidad de estas mismas personas, pero donde se puede apreciar a una mujer que está tirada con balas en su anatomía y de que al parecer posiblemente cuatro, cuatro de sus hijos fueron abatidos al interior de su casa. El otro dato también que nos daban defensores de derechos humanos, es que posiblemente, posiblemente, este grupo que está causando terror al interior de Santa Marta, en el municipio de Chenaló, lo que estaría haciendo es enterrar a las víctimas para evitar que la autoridad, por supuesto, tenga conocimiento de la magnitud de este hecho en esta comunidad. También comparaban el caso, comparaban el caso con el de Actial, a que el crimen de mil novecientos noventa y siete, que dejó un total de cuarenta y cinco personas fallecidas, hacían el comparativo de que esto podría repetirse de nueva cuenta. Con estas imágenes nos vamos a despedir, vamos a estar haciendo el seguimiento de prensa, vamos a ver si ingresan las autoridades, y por supuesto que de ser así les estaremos llevando las imágenes hasta hasta ustedes para que tengan conocimiento de lo que está ocurriendo en Chenaló, en Santa Marta, de manera muy específica, que tenga una excelente mañana.